Ok, 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 esperando, esperando, esperando estará la transmisión en vivo, esperando, esperando Este, parece que ya, sí, este, hola a todos, ¿cómo está? Hola, Fredy, estamos un día más acá en dolingua Esta vez para seguir platicando en la unidad, bueno, ya iba a decir que la unidad del cual nos encontramos No, el objetivo del día de hoy sería repasar, este, sería el tercer día consecutivo de repasos Sí, mañana sí empezamos con la nueva unidad, pero hoy vamos a repasar, este, las últimas tres unidades que ya hemos pasado en esta plataforma, que es Duolingo En este caso sería Escuela, Aire Libre y Gusto 2 Hola Matías y Galacti, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión, un gusto verlo por acá ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y gracias José, gracias José, una vez más por pasar el enlace al canal Tanto tiempo Sí, Matías, de verdad que tanto tiempo Sí, ¿cómo estás, Fredy? ¿Qué tal tu día? Este, bien, 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 o sea, estoy mejor, mejor que ayer, muchísimo mejor que ayer, bueno, entre lo que cabe Hoy ha sido un día con mucho frío, llovió bastante, pero bueno, ya puedo hablar mucho mejor Trato de no esforzar mucho la voz para no, para no confiarme, para no abusar de la voz en este preciso momento Pero para como estaba en el día de ayer, uff, qué diferencia Aquí estoy con el tecito, por eso no pude transmitir en el día de ayer Pero bueno, este, si de repente me escuchan con la voz un poco baja, entonces es para no tener que esforzar Por lo menos en estos días, mientras me recuperé la garganta Y a ver Bueno, creo que suena bien, es que estoy probando con los auriculares inalámbricos ya que el otro se me dañó de un solo lado Bueno, tengo que hacerle presión para que se escuche por los dos lados Este, es que no se te olvide que yo siempre te veía antes Sí, Matías, no me, este, a mí no se me olvida Este, yo, claro, yo lo recuerdo, yo te recuerdo, bro, no te preocupes Este, más bien me da un gustazo que estés por acá, más bien Y a veces yo me acuerdo que es la vida de, de, de Matías, de este, del otro Porque hay varias personas que, este, que tiene tiempo que no pasa Pero es que yo me imagino, o sea, pueden pasar cada vez que tengan tiempo Cada vez que puedan, no, sí o sí, no, tiene que ser todo el tiempo Sé que cada quien tiene sus deberes y eso, sus obligaciones o simplemente no puede estar Pero cuando pasas, de verdad que es un gustazo, bro, Matías, no te preocupes por eso, don't worry Este, hace, hace dos días hice planes y hoy me dio dolor de cabeza atrás Yo no sé por qué te toca todo el tiempo planes, este, Duolingo no te quiere Hoy toca una unidad un poco más corta, creo Mmm, sí No, bueno, ahorita estas tres unidades por acá y cuentos Pero bueno, Matías, no te preocupes, no te preocupes Claro que te recuerdo, bro, más bien, como te comenté, me da un gran gusto que pase por acá Aunque sea para saludar Y bueno, espero que practiques bastante el inglés Este, sí Ya, que bueno, vamos a comenzar de una vez El objetivo del día de hoy sería repasar estas tres unidades Y, este, y por último vamos a culminar con una unidad que se llama cuentos En este caso el objetivo del cuento sería Dr. Eddy Vamos a ver qué tal Llevamos tres días consecutivos culminando con cuentos Así lo vamos a hacer en los días que tengamos que hacer el repaso Culminamos con cuentos Ya, este sería el tercer día Mañana sí vamos por la unidad nueva, ¿sí? Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión, gustazo verla también ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Hola José Orozco, perfecto, perfecto Hoy a restaurar, ando loco Sí, 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 es que, bueno Aquí tengo para restaurar de una vez Saludos Lugares Y gente Pero no, vamos a dejarlo para la próxima restauración Aunque como habíamos comentado Ya llevamos dos días consecutivos que restauramos Las que estaban en grieta Y como el tercer día me gustaría finalizar con estas tres últimas unidades es que sí o sí hay que repasar. Bien, comencemos. Perdón, es que todavía estoy medio medio, pero y bueno, sigamos. Y además bien, gracias a todos ustedes por pasarse, de verdad, gracias por el apoyo, gracias por esos likes, gracias por la compañía y siempre gracias por la ayuda. Bien, ahora sí, comencemos con la primera unidad del día, que sería escuela, luego aire libre y luego gustos dos. Bien, sigamos. Y aquí, acompañado de un tecito caliente. Bueno, me queda como menos la mitad ya, que está haciendo bastante frío. Déjame ver cómo, por curiosidad, últimamente, lluvio todo el día, todo el día, todo el día, un buen momentico que escampó. Pero bueno, supuestamente, ahorita estamos a 7 grados con una sensación de térmica de 4. Mañana va a llover todo el día, 100% de probabilidad. El lunes es, bueno, más o menos, el martes no, el miércoles, no, esta semana va a ser mucho frío. Lugares, lugares es otra de las unidades que le reparé cada dos días, que la reparo cada dos días. Es increíble que te repitan tanto, pero va a llegar un punto, José Pérez, que esas unidades, ah, sí, póngalos, no importa, lo voy a hacer en 5 minutos, vas a hacer un pro en esas unidades. Bien, ¿por qué no completas el resto de unidades? José Orozco, me imagino que te refieres a las que están en este preciso momento, ¿cierto? Ya, dame un segundo, escoge la palabra que falta. Sería, he studies, he studies English everyday, él estudia inglés todos los días. Ah, estos audífonos tienen retraso. La respuesta está en la página 85. Bueno, sí lo escucho. La respuesta está en la página 85. La respuesta. No, lo que pasa es que las unidades nuevas lo dejamos, claro, completamos la unidad nueva y luego los próximos dos o tres días siguientes, después de completar la unidad actual, repasamos y restauramos. Antier y ayer restauramos la que estaba en grieta y hoy sí queremos hacer un breve repasado, nada más estas tres unidades y finalizamos con un cuento. Y ya mañana volvemos a la unidad nueva. Una vez que completemos hasta el nivel legendario, volvemos a lo mismo, restauramos y así vamos. Como para también practicar cuentos y porque sí o sí hay que restaurar las unidades anteriores. Ya cuando ya yo tenga disponibilidad de más tiempos, lo ideal sería hacer doble transmisión, una transmisión de la unidad actual y luego, antes o después de esa transmisión, restaurar las que estén en grieta en ese entonces, en ese día. Pero bueno, por ahora, por tema tiempo, no puedo hacerlo. Por eso, por el momento, lo estoy haciendo así. ¿Bien? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Espero que estés bien. Hola, Frey. Buenas noches. ¿Cómo estás, bro? Mejor, mejor que ayer. Gracias por preguntarte. Gracias a todos. Hola, Frey. Ah, ok. Ah, Santiago, Condi. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Me confundí. Bien, 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 bien. Sí, estoy mejor. A los dos estoy mejor que ayer. Veses que solo me toca cuatro unidades de reparar y otro día cuatro unidades de reparar. Coño. Coño, sí. Bien, a ver. La respuesta está en la página 85. A ver, es que con estos disculares no escucho. Se escucha con un poquito de retraso, no sé. La respuesta está en la página 85. La respuesta está en la página 85. Pero por hoy usaré eso. Mañana veo como el otro audífono. La respuesta está en la página 85. Pasándome por el directo. Bien, bien, gracias, bro. Gracias por el apoyo. La respuesta está en la página 85. La respuesta está en la página 85. La respuesta está en la página 85. Wow, no, no, no. No reconozco ahorita nada. Ya, ya, ya. La respuesta está en la página 85. Bien, bien, bien. La respuesta está en la página 85. Bien, bien. Gracias, Isabel. Gracias, gracias, gracias. Es malo. Me voy a tomar el atrevimiento ahorita de copiar y pegarlo. Vamos a copiarlo y pegarlo esta vez. Bien, sería. The answer is on page 85. A ver. Sí, no es lo mismo con estos audífonos. The answer is on page 85. Ok, creo que está bien, así que... Bien, bien, bien. Gracias, gracias. La respuesta está en la página 85. Bien, bien, bien. ¿Qué haríamos sin Isabel? Sí, Isabel tiene un buen tono en esos oídos. No sé si ustedes o alguno de ustedes vieron las películas de Jíper Creeper. Bueno, Jíper Creeper se llevaría sus oídos. Es mentira, broma. Pero sí, tiene... Escucha muy bien. De verdad, qué felicidades, Isabel. Vamos. ¿Qué es tu subjetivo favorito? ¿Qué es tu subjetivo favorito? Ok, sería. ¿Qué es tu subjetivo favorito? No, no escucho muy bien con estos audífonos. Ya, subjetivo favorito. 67 días de gacha, bro. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Gracias, no. Qué felicidades. Quise decir, dale con toda. Vamos, que sí se puede. Este, yo estoy... Hoy tengo 295 días de gacha. Vamos, que todos podemos llegar a los 365 días. Aplausos para Isabel. Sí, es que Isabel tiene... Se defiende muy bien. Pleno invierno y hoy mañana 30 grados y lunes. Sí, es que este invierno está fuerte. Comparado el año pasado, este... ¿Qué es tu subjetivo favorito? Subjetivo. Subjetivo. Eh... Subjetivo. Eh... ¿Qué? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu... Ah... ¿Cuál es tu subjetivo favorito? ¿Cuál es tu subjetivo favorito? ¿Cuál es tu subjetivo favorito? 120 días de gacha? Bien. ¿Qué es tu subjetivo favorito? ¿Qué es tu subjetivo favorito? Eh... ¿Sotjak? ¿Qué? Eh... Mmm... 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 No, no. Eh... A ver, Freddy, ¿tú cumples el 21 o el 22? Yo cumplo el 21 o el 29 de julio. Este... Estaré cumpliendo el año. Faltan 12 días. Sergio también cumple ese mismo día, ¿no? Este... Creo que era Sergio. Eh... ¿Cuál es tu subjetivo favorito? Jejejeje... Gracias, gracias. ¿Cuál es tu subjetivo favorito? Eh... Ah... Claro, subjetivo. Eh... Sujeto, ¿no? ¿Cuál es tu subjetivo favorito? Ah... Subjetivo. ¿Materia? ¿Materia? ¿Materia era subjetivo? Bien, bien, bien. Si hay otra persona en Argentina, además de mí. Feliz día a la independ... ¿Qué? Sí, hay otra persona de Argentina, además de mí. Feliz día a la independencia. Ok. Happy day. Eh... Porque el 21 llegó... El 21 llega a los 365 días de racha. ¡Wey! Excelente. Excelente, Galati. Power. Bien, 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 bien. ¿Puedes decirlo en inglés? ¿Puedes decirlo en inglés? ¿O qué sería? ¿Puedes decir esto en inglés? Bien. ¿Puedes decirlo en inglés? Bien, 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 bien. Ya me está molestando un poquito más la garganta, pero bueno, aquí hoy sí no. O sea, ayer no transmití, pero hoy sí. Contra viento y marea. No podemos faltar todos los días. ¡Jamás! La idea es practicar todos los días. Este... A ver. ¿Los tres tenemos algo que celebrar? Sí. De verdad que ese día. Bien. Yo cumplo el 20 de diciembre. ¡Vamos, Santiago! Yo también. Eh... Fiesta en la casa. Eh... Con este frío. Con este frío lo que provoca es estar bien abrigado. Bien, 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 bien. Por eso me puse esta camisa de polar. ¡Ay, coye! ¡Ay, perdón! Perdón, perdón, perdón. Bueno, vamos. Sigamos, sigamos. Eh... Yo hasta el otro año cumplo. Eh... Este... ¿Qué fecha era, bro? No recuerdo si lo comentaste aquí. ¡Ay, perdónen! Bien, sigamos, sigamos. There are some pencils on my desk. There are some pencils on my desk. Ok, sería... There are some pencils on my desk. Ok, sería... Hay... Algún... Pencils que cuyeras. Eran lápices. Sí. No, porque... Eh... Lápices, lapicero. Pencil. Eh... Pench. Pench era lápiz. Entonces... Ay... Por eso es importante repasar. Y me gusta la dinámica que lo estamos haciendo en este preciso momento. Vamos... En los cinco o los seis días correspondientes a la unidad nueva. Y luego repasamos dos o tres días. Restaurar racha y o repaso. Porque hay unidades que si uno no lo repasa constantemente, pasa lo que está pasando ahorita. Pencels. Aunque esta es una palabra básica, digamos, entre comillas. Pero... O sea, hasta palabras básicas se nos puede pasar por la mente. Entonces... Claro, uno avanza unidad, unidad y unidades. Y entonces las palabras que aprendemos nuevas durante las otras unidades no se repinta constantemente. Entonces... Si no lo practicamos a menudo, se nos puede olvidar dichas palabras. Entonces... Ahí está. Pencels. ¿Es lápices o lapicero? Lápices. Creo que era lápices. Ah, pen, pluma. Ah, claro. Pen era pluma, bolígrafo. Pencels, lápiz. Ah, ok. Entonces tuve ahí cerca. Entonces sería... Hay algunos lápices en mi escritorio. Y no... Y como comenté hace unos minutos, el día que yo pueda disponer de más tiempo, o sea, por lo menos transmitir dos horas, un ejemplo, pues, o sea, haríamos doble transmisión. En este caso... Bien. En este caso, una transmisión de la unidad actual. Y luego otra transmisión antes o después de esa transmisión sería la de rapazo o de restaurar racha. Entonces así tendríamos dos videos por aparte. Pero bueno, por ahora, por tema tiempo, como les comenté, no... Vente al trabajo... Este... Muchas cosas, muchas cosas. Pero bien. I don't know that word. Este... Bien. Ah, 29 de marzo. Ok, 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 ok. Vean, es un 29 de marzo. Bien, bien, bien. Eh... Isabel, sí, ok, sí. En el otro año tendré 365 rachas. Yo creo. Yo creo o no. Así va a ser. Ok, sería... Yo no conozco esa palabra. Entonces sería... I don't know the word. I don't know the word. Bien. Es que el sonido, no sé si ustedes lo escuchan bien o no, pero ahorita este auricular no no se escucha. Como está desde Bluetooth, no suena lo mismo. Pero bien. I can't say the second word in this sentence. Ok. I can't... I can't see... I can't see qué? I can't say the second word in this sentence. I can't say the second word in this sentence. Eh, déjame... Escucho este nada más de un solo lado. Que no se escucha bien. Fuera de aquí. Mejor conectado en el cable y ya. Bien. Aunque sea de este lado. Eh, bien. I can't say the second word in this sentence. Ok. Bien. Eh, yo hago dos unidades a la vez. Bien, 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 Sergio. Lo importante es practicar. I can't say the second word in this sentence. Isabel, thank you very much. Hola, Melissa Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenida a la transmisión. Un gusto verla por acá. Eh, ok. I can't say the second word in this sentence. I can... I can... I can say... O sea, ya, vamos a escribir. I can say the... I can say the second... Y esta unidad, eh, sí. Esta unidad sí, yo no la hubiera platicado. Eh, ya. Estoy como un poco en blanco en esta unidad en el día de hoy. I can't say the second word in this sentence. Ok, sentence, sentence. Ok, aquí dice I can say the second word in this sentence. Creo que lo escribí bien. In this sentence, bien. A ver. I can't say the second word in this sentence. Ok, aquí dice yo no puedo. Creo que dice... Eh... ¿Sei era esperar? No. Voy a esperar. Sei yo no puedo sentarme. ¿Qué significa sei? How do you... I don't remember this moment. O sea, yo no puedo la segunda palabra en este... In this sentence. Vamos a darle comprobar. Bien. Yo no... Ah, sei. Decir, bien. I can say... I can say... Perdón. Porque sería I can say the second word in this sentence. Ah, sentence. Verdad que en esta unidad en el momento cuando lo practicábamos me confundía sentence en oración. Creo que también se decía frase, ¿no? Y la otra que es materia que era subject, que es la que no recordaba ahorita que Isabel nos colocó. Ah, subject es materia. Ok, ok. Entonces, ¿verdad que esas palabras las confundía? Por eso es importante repasar. Bien. Decir, seis. Bien. Hoy que no estoy en el navegador, solo estoy reparando rachas en el cel. Ok, ok, bro. Bien, 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 bien. Melissa no me encedia. ¿Qué? Melissa. Ok. Bien. Sería primero, segundo, tercero. Bien. Sería... Bien, mime. I always write with a pencil in class. Sería... I always write with a pencil in class. Ok, sería yo siempre escribo con un lápiz en clases. Bien, sería yo siempre escribo con un lápiz en clases. Yo prefería escribir con un bolígrafo. Me gustaba escribir. Eso sí, si uno se equivocaba, uno usaba un tipe, ya, pues, para no tener que tachar. Este... Yo siempre escribo con un lápiz en clases. Bien. I always write with a pencil in class. Bien. Perfecto. No puedo decir la segunda palabra en esta oración. Ok, ok, ok. Ah, claro, claro. Exacto, la que vimos ahorita brevemente. No tengo racha, yo no uso del lingó. No recuerdo, Isabel, el máximo que he llegado fue 164 días de racha. No recuerdo en qué plataforma es que estás practicando. No recuerdo si lo comentaste. Este... Yo ni escribía. Era... Rebagó la escuela. No, bueno, hay que... De verdad, ¿qué tiempo es aquello la escuela? Bien, bien. Gracias por los cuatro likes. Creo que no lo había mencionado. Gracias, amigos. Bien, sigamos. Ok. School subjects. Vimos que era materia, ¿no? Pero materia de escuela. Materia de escuela. Ok. Materias de escuela. Bien, sería school subjects. Bien, materias escolares. Bien, materias escolares. Bien, 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 bien. Sí, Ufrey. Dale, Santiago. Gracias por pasarte por acá. Que tengas muy buenas noches. Have a nice night. Espero verte pronto. Cuídate, bro. ¿Qué pasó, Isabel? ¿No te gustó el lingó? Ok. Este... A ver, a ver. Ok. Ya esto lo leímos bien. Eh, bien, bien, galáctico. Sigamos, sigamos. Pero era de sacar 10 de matemáticas en inglés. La demás nunca me gustaron. Pero era 10. Yo era muy bueno con los números. Eh, yo era muy bueno con la matemática. Y el inglés, aunque el inglés que enseñaban en el liceo no... Bueno, sí, 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 aprendí, sí, pero... Pero siento que no era... Faltaba más por enseñar, pero bueno. Pero sí era bueno en esa materia. Era muy bueno en inglés. O sea, siempre sacaba... No, 20, 19, 18, por ahí. ¿Julias? Eh... ¿Has? ¿Qué? Ya, déjame presionar estos audífonos para escuchar mejor, a ver. Ya, presionando los audífonos sí se escucha. A ver, con esto lo voy a presionar. Dame un segundo. Eso es mientras mañana... No sé, mañana nada, le pongo un... No pasó nada, sigamos. The bathrooms are on the second floor. The bathrooms are on the second floor. ¿O qué sería? Los baños están en el segundo piso. Bien, sería... Los baños están en el segundo. Yo creo que este directo está más como más que improvisado. O sea, está saliendo como improvisado. Mañana como los audífonos. Bien, 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 bien. Sí. A mí me gustan las matemáticas. Sí, yo era bueno en las matemáticas. Yo era muy bueno. Yo prefería los números y el idioma, el inglés. Me gustaba bastante. Me gustaba que sí, artística, dibujo, este... Lo que era mucha lectura y sí, no tanto, pero... Trataba de defenderme, pues. Pero más me gustaban los que mencioné ahorita. Bien. Ok. Julia has to learn Spanish. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Ya había terminado todo, pero se actualizó las lesiones de nuevo por la lectriz. Y una acción errando que salió. Ok, ok. Ya entendí. Bien. Sí, puede ser que en un momento se ponga o se torne así, José Pérez, pero lo importante es seguir. Y esos días que uno se siente desanimado o uno se frustra o se enoja o cosas así, recordad porque uno está aprendiendo el idioma. Y eso, suficiente motivación como para seguir. No hay que rendirse en ningún momento. Bien. Fábrica sería factory. Detrás era behind. Meta, materia sería soches. Un sería an. Mucha sería many. Bien, 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 bien. How do you say the first word in this sentence? Oh, que me perdí. Ok. Gimnasia era good. Siempre jugábamos volley of football. Sí. Gimnasia, sí. O sea, educación física. Bien, bien, bien. How do you say the first word in this sentence? Ok, sería how do you say the words? Sentence. Hola a los míos, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, bro. Bienvenido a la transmisión. Ok. How do you say the first word in this sentence? The first... Eh, ya, ya, ya. Yo lo entendí. Yo lo entendí. How do you say... ¿Cómo se dice? Ok. How do you say the first word... The first word on the sentence? Creo que era así. A ver, a ver, a ver. How do you say the first word in this sentence? On the sentence. Ok, creo que aquí dice... ¿Cómo? ¿Qué? How do you say the first word in this sentence? No, sí. ¿Cómo se... ¿Qué? How do you say the first word in this sentence? How do you say the first word in this sentence? ¿Cómo se dice la primera palabra en esta oración o en esta frase? Creo que era así. A ver, Isabel. How do you say the first word in this sentence? Ah, in this sentence. Es in this. Ok, ok. In this. In this. Gracias, 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 gracias. Bien, first. Ah, coye, no me percaté que escribí mal first, pero bueno, era así. Bien, sigamos, sigamos. Bien. A veces me tocan las unidades que me puedo y las hago. Eso. Eso sí, con todo el power. Hola, Constanza Espinosa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tanto tiempo. Un gusto verlo por acá. Aquí con Adolorio la garganta, pero aquí firme, practicando, que es lo importante. Bien, Laura tiene que trabajar hoy. Entonces sería Laura, y bueno, con un audífono funcionando, Laura, a menos que haga presión en la base y ahí suena. Ok, Laura has to work, Laura tiene que trabajar, how to work, tiene que, how to work today. Ok, creo que está bien. Sería Laura has to work, ay, pero fuera ahí pendiente como escribir. Ok, sería Laura has to work today. Ok, sería Laura, tiene que trabajar hoy. Bien. Este, Diego Alexander, welcome, 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 welcome. Oh, ya te veas. Oh, ya, oh, ya. Ok, sí, bienvenido, bro, bienvenido. Un show mental, pero bienvenido, bro. Ok. There are no examples in the dictionary. Este, bien, bien, bien. Ok, sería there are no examples in the dictionary. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Look at the examples in your book. Look at, look at, eh, look at the examples in your book. Ok, sería mira los ejemplos en tu libro. Ok, sería mira los ejemplos en tu libro. Ok, en tu, en tu, en tu libro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, coye, a ver cómo puedo hacer. Ay, coye, casi tumbo el té. Ok, ya sé lo que voy a hacer mañana con este, con este audífono. Bueno, ya que, ya quedó así. Ah, como que se acomodó. Bien, listo. Ya se está escuchando por los dos lados. A ver. Ahora sí, ahora, qué diferencia. Ok, sería Patricia Estudia Música. Ok. Patricia Estudia Música. Muy bien, muy bien. Gracias, thanks. Ropa. Clothes. Palabra. Madre. Mother. Dirty. Dirty. Dirty, dirty. Bueno, por ahí estuve cerca. Este, bien. Patricia Estudia Música. Bien, 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 bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el apoyo. He estado ocupado y me perdí algunos videos tuyos. Disculpa, no te preocupes. Don't worry. No te preocupes, Diego Alexander. Como estaba comentando hace, hace breve momento, a Matías. Este, pasen cada vez que puedan. No, no, no es obligación, claro, está. Pero, de verdad, gracias por pasarte. Y gracias por el apoyo. De verdad que sí. Este, ahí vamos. Lo importante es que cada quien vayamos practicando a su manera. Vamos, con todo. Este, aprendemos este idioma que hay que cumplir ese objetivo para luego lanzarnos otro idioma. Hasta el momento el portugués. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta que dominemos este idioma. Bien, sigamos. The lesson is on page 12. Calor. Bueno. Uncle. Uncle. Y ya el té ya murió. Ok, sería. La lección está en la página 12. Bien, sería. The lesson is on page 12. The lesson. The lesson is on page 12. The lesson is on page 12. 12. Pero, Diego Alexander, cuéntanos. ¿Cómo vas en Duolingo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ok, sería. The lesson is on page 12. Bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por los cinco me gusta, muchachos. Gracias, gracias por el apoyo. Vamos. Ah, se nota la diferencia. O sea, esto. Ya, ya, ya. Bien, sería. Julia. Julia has to learn Spanish. A ver. Julia has to learn Spanish. Julia has to learn Spanish. Ok, creo que dice Julia has to learn Spanish. Ok, sería Julia tiene que aprender español. Julia has to learn Spanish. No, learn. Learn Spanish. Julia has to learn Spanish. Tiene que aprender español. Sí, tengo la duda. Sí, sí, dice learn, learning. A ver. Julia has to learn Spanish. Julia has to learn Spanish. Bien. Vamos. Learning. O era learn. 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 Bien, bien, bien. Gracias, gracias, Julia. Julia. Gracias, Isabel. Perdón. Sería Julia has to learn Spanish. Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Bien, 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 bien. 295 días de racha practican este idioma. Bien, sigue aprendiendo. Mañana para llegar a 296. Vamos para esa. Bien. Duolingo Plus, algún día. Sigamos. Bien, como podrán observar, ya hemos practicado lo que sería la unidad de escuela. Vamos a practicar ahora lo que sería aire libre. Aire libre sí fue duro cuando lo aprendimos. Vamos a ver después de seis días de no repasar aire libre. Vamos a ver qué tal nos va con esta unidad. Entonces, vamos. Aire libre, mis respetos. Una de las unidades más difíciles que me ha tocado. Por eso quería, en parte, repasar esa unidad en el día de hoy. Smoking indoors is not safe. Pero en la última práctica que tuvimos en este aire libre, creo que no me fue tan mal. Entonces, bueno, tarde, pero llegué. Hola, Jimena. Jimena, perdón. ¿Cómo estás? Bienvenida a la transmisión. No, está temprano todavía. Vamos por la segunda lección apenas. 70 días para llegar al primer año. Bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos. Smoking indoors is not safe. Las palabras que aprendimos en esa unidad. Smoking sería fumar afuera. Indoor. No, no, mentira, mentira. Outside era afuera. Indoors, adentro. Bien, entonces sería smoking indoors is not safe. Ok, sería... Escucha. Perdón, perdón. Sí, no me escuchan bien. Bien, sería fumar. Fumar afuera. Fumar afuera no es seguro. Ok. Sería smoking indoors is not safe. Puedes pronunciarlo mejor. Sería smoking indoors is not safe. Bien, sería fumar afuera no es seguro. Bien. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué? Bueno, al principio dije afuera, pero luego ratifique. Queda adentro y termine escribiendo afuera. No sé, me traicionó la mente. Pero bien. Welcome, Shimená. Adentro, sí, no sé. Perdón. Hi, Isa, Ann, Jose. Bien, bien, bien. Sigamos, sigamos. Recuerden que los que estén acá, los que no estén en el grupo de Telegram, recuerden que en la descripción de este video está el enlace al canal de Telegram. Ahí estamos unidos también. Bien, y para los que vean esta transmisión posterior, para los que vean este video posterior a la transmisión, si son nuevos, bueno, recuerden que en la descripción de este video está todos los enlaces. Bien, sigamos. I'm having lunch with some people from work. Sí, outdoor. Ah, yo dije outside. Ah, no, outside era aire libre. Afuera, pero te refiero, no sé, aire libre, ¿no? O era outdoors. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bien, sigamos. Nosotros no vimos nada. Eso es lo importante. No pasó nada. Gracias por los 6 likes. Bien, sigamos. Sería, I'm having lunch with some people from work. I'm having lunch with some people from work. I'm having lunch. I'm, I'm. I'm having, bien, bien, bien. Bien, ok, aquí dice estoy almorzando con algunas personas del trabajo. Claro, estoy almorzando con algunas personas del trabajo. Entonces sería, I'm having lunch. Sería estoy almorzando. Bien, claro, almorzando. Galati dijo aquella vez por qué se coloca having lunch. Porque almorzando como tal, creo que no, palabra como tal, se tiene que usar con el having, ¿no? Entonces, bueno, Galati lo explicó mejor. Sería, estoy almorzando con algunas personas del trabajo. Bien, igual con cenando, dinner, having dinner, estamos cenando. Oh, ¿cuál era? Había una excepción. No, estamos desayunando. I'm having breakfast and dinner. Creo que había una de esas dos, sí lo podíamos decir sin el having, ¿no? No recuerdo en este momento, pero bueno, sigamos. Nosotros no vimos. Ok, outdoor. Bien, bien, sigamos, sigamos, sigamos. Yo igual tengo la captura de, como lo dijo Galati. Bien, sigamos. Sería, when can we start cooking. Ok, sería, ¿cuándo podemos comenzar a cocinar? Bien, estamos, vamos bien con esta unidad. Entonces sería, ¿cuándo podemos comenzar a cocinar? Ok, ok, bien, bien, y breakfast, igual es desayunando, comerles, eh, sí, pero, ¿cómo decir? Ay, ¿cómo lo explico? Eh, no, porque, eh, claro, porque yo puedo decir, he eats breakfast, él, he eats eat breakfast, él está desayunando. Pero si digo, ay, coye, no, no se me viene ahorita un ejemplo. Eh, hot breakfast, bien. Hot lunch y hot dinner. Tengo, ok, 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 bien, en el, hot breakfast, normalmente dicen half, ok. Claro, porque creo que aquí ha habido, ha habido, ha habido, no sé si así se dice. Bueno, eh, ha mostrado otro ejemplo, que, por ejemplo, él está almorzando, escriben, he eats eat lunch, como también podríamos decir, él está comiendo su almuerzo, una vaina así. O lo podemos simplificar, él está almorzando, o bueno, así lo hemos visto acá en Lingo también. Pero sí, este, aquí en esta unidad estamos usando el have, en este caso having, que estamos desayunando, estamos almorzando como lo vimos ahorita, ¿bien? Bien, 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 eh, ahí vamos. Do you want to take a trip to New York? Ahí vamos mejorando, aprendiendo poco a poco esas diferencias. Do you want to take a trip to New York? Ok, aquí dice, do you want, do you want to take a trip to New York? Do you want to take a trip to New York? Ya, tú necesitas, no, tú quieres. Do you want to take a trip to New York? Tú necesitas, tú quieres tomar. Do you want to take a trip to New York? Ah, esta es la palabra que no recordaba, bien, ya. Entonces sería do you want to take a trip, bien. A trip, a ver, to New York, hacia Nueva York. To New York, no recordaba, por eso es que tenía la duda, no, no. Esta combinación, pero más que todo esta, no, no, no me sonaba. Entonces sería, tú quieres tomar un, eh, trip, no, trip, ¿qué significa viaje? Bueno, ahorita lo vamos a ver de una vez. Eh, sí, un viaje, bien, 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 viaje, viaje, sí, trip, bien. Bien, una de las palabras nuevas de esta unidad, de en su momento, por eso es importante repasarla. ¿Quieres viajar a Nueva York? ¿Quieres viajar a Nueva York? Bien, bien, bien. ¿Quieres hacer un viaje a Nueva York? Bien, bien. Ok, sería, eh, sleeping indoors is safer. Ok, sería, dormir adentro es seguro, es más seguro, ok, digo, bien, sería, sleeping indoors is safer. Indoors, bien, 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 bien. Eh, bien, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, aquí donde me ven, estoy aquí como forzando mucho la garganta, pero bueno, hago, hago lo mejor que se pueda. De aquí no nos vamos hasta completar el objetivo del día, bien. Eh, ¿hay alguna familia en el parque? Eh, ¿hay alguna familia en el parque? Ok, sería, ¿hay alguna familia en el parque? Bien, vamos que sí se puede. Town, pueblo, entonces sería, does your town have any factories? Entonces sería, ¿tu pueblo tiene alguna fábrica? Bien, entonces sería, does your town have any factories? Does your town have any factories? Bien, 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 bien. Sigamos, sigamos. ¿Qué? ¿Qué? Ya va. Ya, ya entendí, sería, let's take to, eh, ya, take a trip, a trip to the mountains. Eh, algo así, a ver. Let's take a trip to the mountains, let's take a trip to the mountains, let's take a trip to the mountains. Eh, let's take a trip to the mountains, bien, ah, eh, con ese. Bien, sería, eh, tomemos un viaje a la montaña. Bien, bien, gracias, gracias, Isabel, gracias, 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 vamos, vamos, vamos. Oh, there's a big bird near the river. Eh, sería, oh, there's a big bird near the river. Bien, sería, hay un pájaro grande cerca del río. Bien, entonces sería, oh, there's a big bird near the river. Bien, 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 sigamos, 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 montáis, bien. Bien, sigamos, sigamos. Those birds are flying to a warm country. 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 Porque creo que aquí dice que Creo que aquí dice Hay muchos pájaros en este país Pero no Ay, escuché mal entonces Wow, ya escuché mal Bien, bien mal Ahora sí he escuchado Those birds Wow Those birds are flying to our country Those birds are flying to a warm country Bueno, vamos a escribirlo Manualmente para que se me quede más grado Those birds Those birds are flying Those birds are flying to a warm country Sí, ahora sí le entiendo flying Ya, es increíble Es increíble Those birds are flying to our warm country To our warm country A ver, a ver, a ver Those birds are flying to a warm country War, no, es war nada más Eso, country, bien Those birds are flying to a warm country Bien Warm, cálido Sí, un país cálido Bien Te alentaremos de corazón Hasta Esto, hinchada Que te quiere ver Ok, ok Que River, mi buen amigo Está en la campaña Volveremos Ah Bravo, Isabel, bien Bien Bien, bien, bien No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, de baneos, por favor Bien, sigamos Look at the birds in that tree Ok, sería Mira al pájaro En ese árbol Eh Cómo yo, perdón Sí, Isabel De verdad que Mi respeto, Isabel Gracias Look at the birds in that tree Ok, mira esos pájaros En ese árbol Bien, entonces sería Look at the birds in that tree Birds, birds Look at the birds Bien, bien, bien Ah, otra vez falló el audífono A ver Bueno, sigamos Completar el espacio en blanco Sería Are there any Bien, sería Are there any families At the peace today O qué sería ¿Hay alguna familia En la playa hoy? Bien Bien, bien, bien Arriba el boca Bien A ver, ¿qué dice acá? I don't sing when I take a shower Ok, sería Yo no estoy Yo no canto Cuando Tomo Una ducha Bien, sería I don't sing when I take a shower Take a shower ¿Quién de todos ustedes Canta cuando Toman una ducha? Yo creo que todos Ok I always sing when I take a shower Boca, yo te amo Ok Bien, sigamos Ok, sería There isn't a garden But there's a patio Ok, sería There isn't a garden But there's a patio Ok, sería No hay un jardín Pero hay un patio Ok Bien, entonces sería There isn't a garden But there's a patio Y sí Bien, bien, bien Bien, bien Sigamos, sigamos Sigamos Ya este tema Está más frío que caliente Ya Isabel canta Pero solo hay inglés Ducharse En invierno No, no Pero Hay agua caliente Eso sí Bueno, trató de no usar tanto El agua caliente O sea No temperaturas Ni tan caliente Ni tan frío Porque luego Estar saliendo De De la ducha Luego Para que te pegue El frío de golpe Entonces Tampoco es buena idea Bien, bien, bien Vamos Bueno, trato a veces Bob man Reading a bike indoors Is more fun Ok, sería Pero mamá Leer en Bicicleta No, no, no Mentira, mentira Mentira, mentira No es leer Bob man Reading a bike indoors Is more fun Ok, sería Pero mamá Montar en bicicleta Adentro es más divertido Bien Entonces sería Bob man Reading a bike indoors Is more fun Bob man Bob man Reading a bike indoors Is more fun Bob man Bob man Bien, Bob man Bien Reading Sí Bien, sigamos 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 Bob man También lo pensé No, no lo dije Pero me lo imaginé Dice Este pueblo Tiene So many Era demasiado ¿No? So many Demasiado Tiene como Ash No, no te confundas Con Ash De como Creo, creo No, no te confundas Entonces sería This town Has so many Small business Entonces sería Este pueblo Tiene Demasiado Negocios Pequeños Bien Batman El caballero A la noche Bien Sería This town Has so many Small business Bueno O sea Ahí vamos Trato de pronunciar Lo mejor que se pueda Muchachos No me quiero quedar Sin voz Aunque bueno Ya creo que Ya estoy en un punto Ahorita Que bueno Pero bueno Sigamos Sigamos Igual antes de dormir Hago un poco De gárgara Con agua oxigenada Eso ayuda un poquito Entonces Bien Sigamos There isn't a table On the patio Ok Sería There isn't a table On the patio Ok Sería No hay una mesa En el patio Bien A veces Me dificulta un poco Pero Bien Sería There isn't a table On the patio There isn't a table On the patio There isn't a table On the patio Vamos There isn't a table No hay mesa En el patio Bien Bien Vamos que si se puede Y gracias por los 7 likes Bien Sigamos Sigamos Do I really need So many dresses Ok Sería I really need So many dresses Ok Sería Realmente necesitamos Más vestido Ok Sería Do I really need So many dresses Ah tantos Eso era So many tantos So So many tantos Vestidos Bien 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 Vamos Vamos Do fish usually Have lunch Ok Sería Los pescados Usualmente ¿Qué? Almuerzan Ok Sería Do fish usually Have lunch Have lunch Have lunch Lounge Have lunch I am on Juega Con los sentimientos Ok Depende del contexto On Si sobre algo On Sobre Pendiente Sobre Como decir Sobre la mesa Encima de algo Ya Siempre se me pasan O sea Más o menos Tengo la idea Pero hay días que Bueno Se me pasan Muchachos Bien Sigamos Ok Sería There are so many boxes On your patio Otra vez On Entonces sería Hay tantas cajas En tu patio Entonces sería There are so many boxes On your patio Bien Bien Sigamos Sigamos Smoking indoors Is not safe Ok Aquí dice Smoking indoors Is not safe Ok sería Fumar adentro No es seguro Ok sería Fumar adentro Adentro No es seguro Ok sería Smoking indoors Is not safe Sería Fumar adentro No es seguro Bien 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 Ya vamos Dos lecciones Amigos Y gracias por esos 8 likes Thank you primash A todos Bien Perfecto Como pudieron apreciar En este preciso momento Ya hemos Practicado Lo que sería La unidad de escuela Vamos Ya hemos Practicado Aire libre Ahora sí Vamos por gustos Para luego culminar Con cuentos Entonces vamos Con gustos Eh Estas Cuantas Creo que Estas Ah no Si Son tres niveles Estas son tres niveles Ok Bien Sigamos con la tercera lección Bien 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 Gracias Lo bueno Que gustos 2 No es tan complicado Entonces Así Vamos Vamos Serían 9 Serían 9 9 Este audífono Ya 2 de 3 Bien Y el cuento Que sería Bien Dan Mesero sería Waiter Waiter Mesera era Waitress Bien Yo soy sería Ann 80 80 Bien Bien Audífono No me falles Ahorita Audífono No Taxi Drivers Ok Taxi Taxi Drivers Taxi Drivers Taxistas Taxi Drivers Ya sé lo que voy a hacer Ese audífono Voy a poner un Tiro así Doblado Para que quede Porque de esa forma Como que funciona Por los lados Pero bueno Cantemos Mientras Taxi Drivers Ah ya se acomodó No sé Ok Sería Taxi Me pongo a cantar ahorita Como estoy yo Hasta ahí llego Hasta ahí llego Y gracias por los nueve likes Caramelo de chocolate Yo pensé que iba a decir Caramelo de De qué De 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 ¿Cómo que se decía? De cianuro Bien De cianuro Taxi Driver Taxi Driver Ok Sería Can you get Can you get Milk as well Aunque sería Puedes comprar Leche también Sería Puedes Comprar Leche también Bien Puedes comprar leche también Bien Bien Meme Meme De Weighters name is pedro ¿Qué? De 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 Waiter De 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 Pedro De 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 es Pedro. Ok, creo que dice the waiter name name is Pedro. A ver. Frey, nuestro... Últimamente están sacando esto, ¿no? El bebito Fiu-Fiu. Bueno. Esa es la tendencia de ahorita. The waiter el mesero. Ah, ok, ok, ya. Gracias, Isabel. The waiter. Estaba claro que algo no estaba bien aquí. Sería the waiter name is Pedro. Ok, sería el nombre del mesero es Pedro. Creo que era así, ¿no? El nombre del mesero es Pedro. Bien, ¿a dónde dice que fue Benito? Se confundió de letra. Ok, ok, que bien. The waiter name is Pedro. Bien, sigamos. Vamos, vamos. She's not drinking coffee because she doesn't like it. Ok, aquí dice She's not drinking coffee because she doesn't like it. Creo que sonó bien nativo. Ok, sería Ella no está tomando café porque ella no le gusta. Bien, sería A ver, a Frey. Pendiente cola y té. Ok, entonces sería Ella no Uy, un café ahorita sí me provocaría. Vamos, sería Ella no bebe café porque 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 no le gusta Bien, el autocorrector se confundió de letra. Ok Bien, ella no bebe café porque no le gusta She's not drinking coffee because she doesn't like it. Bien Bien, bien, sigamos, sigamos Antonio is a good driver ¿An, qué? Antonio is a good driver Ya, entonces sería Antonio is a good driver Antonio is a good driver Antonio is a good driver Antonio es un buen conductor Bien, 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 bien Friquitona Están inspirados hoy, ¿no? Están inspirados Bien, bien, bien Vamos, vamos He's a taxi driver Ok He's a taxi driver Sería Él está manejando Él es No Él está No, él es un taxista Bien, sería Él es un taxista He's a taxi driver Él es un taxista Bien, bien, bien También sería Aswell Aswell Bien, mexicano Mexican Mexican Marido Husband Husband Pequeño Small Small ¿Quién es who? Who She works as a waitress as well She works as a waitress as well Ella Trabaja Como A Ascomo Una mesera También Ya hay cuella ya Vamos She works as a waitress as well Ok, sería Ella trabaja como una mesera También Ella trabaja como una mesera También She works as a waitress as well Bien, sigamos Sigamos Bueno, ahí Vamos que todavía tengo voz Muchachos Vamos Él está bebiendo café Porque él está cansado Él está bebiendo café Porque él está cansado Vamos Vamos Bien Él está bebiendo café Porque él está cansado y el café porque él está cansado y stinking y string king confí y caos 6 ayer 6 5 picado y style lo que sería él está bebiendo café porque está cansado bien 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 vamos vamos sugar is sweet sugar is sweet el azúcar es dulce el azúcar una cita como que bajo la temperatura porque empezó un frío de repente ok sugar is sweet el azúcar es dulce ok bien vamos the bananas are on the table in the kitchen the bananas are on the table in the kitchen the bananas are on the table in the kitchen the bananas are on the table in the kitchen Creo que escuché eso, no A ver O sea, las bananas y Las bananas y naranjas Están en la cocina En la cocina, ¿sí? El Dr. Frey Creo que ya lo leí en francés ¿Ah, sí? Hola, Pablo Creo que no te había visto Bienvenido, table The bananas are on the table In the kitchen Nah, ahora sí le entiendo el table The bananas and orange ¿Qué? Ah, no, ya Ni siquiera orange, ¿no? The bananas are on the table In the kitchen Siempre te hablo de lo mismo No vimos nada Deciré hola, bienvenida a la transmisión Eh, vamos bien No, no ha pasado nada malo acá Sigamos Mis mensajes llegan a la hora después Bueno, ya, eso es la plataforma de YouTube Sería this orange are sweet Ok, sería Esas naranjas son dulces Ok, sería Esas naranjas son dulces The bananas are on the table Is in the kitchen Ok Our waiter is very friendly Our waiter is very friendly Ok, sería Nuestro mesero es muy amigable Our waiter is very friendly Ok Our waiter is very friendly Nuestro mesero es muy amigable Bien Eh, el cuento del Dr. Eddie Trata que Eddie fingió Se... Eh, no, no Zero spoiler, ¿no? Eh, pero los cuentos son buenos Los cuentos son muy buenos Bien, Pablo Ahorita toca Dr. Eddie, ¿no? Bien A mí no me llegan tus mensajes al WhatsApp Y me dan ¿Qué está pasando? Ah Bien Bien, 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 bien ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Vamos Para que no le pase eso Recuerden Telegram Descripción en este video Bien Sería Don't get any bananas Sería No compre Ninguna banana Ok, sería No compres Ninguna Bananas Bien, 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 bien Vamos Este chocolate no es dulce Sería Eh Eh Uno, pero con chocolate también Ah, ¿sabes lo que voy a hacer ahorita? Me voy a preparar un chocolate caliente Ahí tengo Un Como una merengada Para hacer chocolate caliente O sea, chocolate en polvo No chocolate en sí, pero Eh, sí Eh, bien Eh, bien The chocolate Is hot Eh, no Eh It's not Sweet Este chocolate no es dulce Sweet Bien, 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 bien Sigamos, sigamos, sigamos ¿Qué piensas? Ah, Freddy El chocolate caliente se prepara en Navidad En el invierno, en el invierno Estamos en el invierno también En el invierno se prepara O un tecito Pero me provoca un chocolate Culpa de Duolingo que Eh Me incita a hacer un chocolate ahorita Bien Sería ¿Qué piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué piensas? No, muchachos Hoy sí Estoy aquí Eh Tratando de Pronunciar lo mejor que sea posible Sé que ahorita no Pero bueno Por lo menos me escuchan bien, ¿no? Bien, sigamos No, hay días Eh, no Hay días para el chocolate caliente Jejeje Se toma cuando sea Claro No, yo sí Ahí tengo la Para hacer la merengada Rítalo, ya sé Y lo bueno es que ya Bueno Tiene leche incluida Pero bueno Le echo un poco de leche Eh Mjolk Lo bato, lo cocino Lo licuo y listo Lo cocino Agua caliente ya Mmm O cuando tienes mucho frío Toma chocolate caliente Sí, ahorita Ahorita toma un chocolate Eh Él está comprando helado Y plátano Sería His Eh His buying Ok His buying Eh Ice cream Ice 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 cream And bananas Ice Ok He's buying Ice cream And bananas Bien Perfecto She doesn't want To be a taxi driver Yo aquí tengo No es Oreo Me trajeron esto Se parece a la Oreo Entonces chocolate Y Vamos a ver cuánto me dura Ese paquete de galletas Ok Eh Tomamos chocolate caliente Bien Acá es verano Perú Acá es invierno Bien Mucho dulce Bien Este Pablo Y bueno Para las personas que Este No estén en Telegram Si alguno de ustedes No estén en Telegram Recuerden que la descripción De este video Está en el enlace A dicho canal Ahí vamos Actualmente 16 miembros En ese perfil De Telegram Y bueno Poco a poco Ahí vamos Eh 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 Pega Pero bueno No importa Hoy una excepción Sería Ella no quiere Ser Un Taxista Una taxista Un taxista Bien Sería Ella Cheetos en Juan To be a taxi driver Sería Ella No Quiere Ser Taxista Bien 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 Ok He's buying ice cream and bananas Ok Sería Él está comprando helado y bananas Él está Helados y bananas Saludos a toda la gente de Parma Saludos, saludos, saludos Ok Bananas Bananas ¿Qué estoy escribiendo yo? Bananas He's buying ice cream and bananas Y se supone que yo ahorita tengo que grabar un video para el otro canal Yo creo que no lo voy a poder hacer Si no nos saldría bien Ok Aquí está Ok Claro Eso sí hay que cuidarse No hay que exagerar con los dulces Pero de vez en cuando no está mal Bien Bien, sigamos The bananas are on the table in the kitchen The bananas are on the table in the kitchen The bananas is on No, the bananas are on as or ¿Qué? The bananas are on the table in the kitchen Bien Ok, a ver The bananas are on the table in the kitchen Bien The bananas are on the table in the kitchen Creo que es la buena. Bien, perfecto. Chaves con S, no con Z, me rompiste el corazón. Me confundí. Art on the table, bien. Autocorrector se volvió a equivocar, Sergio. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Oye, ya estamos a domingo, 296 días de racha. Vamos. Bien, como pudieron observar, ya hemos practicado en las tres unidades que nos habíamos estipulado en el día de hoy, que en este caso sería Escuela, Aire Libre y Gustos II. Y ahora vamos por cuento, por el Dr. Eddy. Vamos con ese cuento que nos prepara. Me gustó el cuento de ayer, la historia dramática del día de ayer, que fue Luna de Miel. Ahora vamos a ver cómo terminamos con el Dr. Eddy. Vamos. Ay, rico, oye. ¿Por qué tiene tanta afición con esta, con el Unichan? Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Yo lo leí en francés. Bien, Pablo, bien. Perfecto, Pablo. ¿En qué racha estás, Pablo? Bien, vamos. Tenemos 311 coronas. Inglés, hasta el momento. Más adelante, cuando aprendamos inglés, agregamos un nuevo idioma. Hasta el momento, portugués. Bien, usted ve anime, Freddy. Sí me gusta, pero no veo mucho ahorita. Pero no sé ver mucho, realmente. Solo unos que otros, nada más. Unichan significa felicitaciones en Corea del Norte. Ah, sí. I didn't know. No sabía. No sabía. O sea, de anime. Anime unos que otros, pero no ahorita, así que no he visto mucho. Pero ahí no tengo tiempo para el dolingo. Solo en Corea del Norte. En Corea del Sur significa, adiós, yo juego 3 veces por semana. Bien, Pablo, bien. Lo importante es practicar. Lo importante es practicar. Aunque. Bien, bien, vamos, vamos, vamos. Doctor, lees este cuento. Lo importante es practicar. Mejor eso que nada. Poco. Doctor Eddie. Ok. Doctor Eddie. Doctor Eddie. Bien. Comencemos con este cuento. A ver qué pasa. Y en Japón también lo suelen usar para decir hola. Ok, 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 ok. Bien, bien, bien. He escuchado esa palabra de unichan, pero nunca, nunca me pregunté. Simplemente lo escuché ya. Ok, ok. Bien, bien, vamos. Eddie is at the supermarket. Eddie is at the supermarket. Lo que sería, Eddie está en el supermercado. Bien, vamos, bien. Ok, sería an elegant woman starts talking to Eddie. Sería una mujer elegante. Inicia el habla con Eddie. A ver. No. Una mujer elegante comienza a hablar a Eddie. Ok, ok. Ok. Hablar con Eddie. Bien. Empieza a hablar con Eddie. Bien, bien, bien. Puedes andar diciendo ninchan a la gente a las calles de Japón si se visitan algún día. Ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Sigamos. Una mujer acaba de empezar a hablar con Eddie en el supermercado. Si es así. Y es una mujer muy elegante. Bien, bien, bien. Hello. 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 Oh, hello. Oh, hello. Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Eres doctor? ¿Eres doctor? What? Me? What? Me, a. Que yo. Ajá, que yo, a. Bien. Yes, I am a doctor. Yes, I am a doctor. Ok, ok, sí, soy un doctor. Good. Good. Bien. Eddie is not a doctor. Eddie is not a doctor. Se está tornando interesante. Eddie is not a doctor. Eddie no es un doctor. Ok. I have a lot of money. I have a lot of money. Tengo mucho dinero. I live in a big house. I live in a big house. Y vivo, yo vivo en una parte, en una casa grande. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. I have expensive pants. I have expensive pants. Ok, sería, tengo pantalones caros. ¿No? Ajá, pantalones caros. Ok. I have expensive pants. Ok. Ok, but. Ok, but. A man needs a doctor now. A man needs a doctor now. Un hombre necesita un doctor ahora. Oh, ok. Selecciona la opción que significa ahora, now. Bien, 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 bien. He is near the milk. Ok, sería, he is near the milk. Él está cerca de la leche. Ok. Please help the man. He is very sick. Please help the man. He is very sick. Por favor, ayuda al hombre. Él está muy enfermo. Ok. La mujer, ¿qué quiere? La mujer quiere que Eddie compre un poco de leche. No. Vaya al consultorio de un doctor. No. Ayude a un hombre que está enfermo. Ese mismo es. Ok, ok. Ok, ok. Sigamos. Eddie sees a woman. He runs and talks to her. Sí, era, mira, ¿no? O ve, bien, sería. Eddie ve a una mujer. Él corre y habla con ella. Bien, bien. Hello, are you a doctor? I need help. Hello, are you a doctor? I need help. Ok, sería, hola. ¿Eres un doctor? O eres doctora, en este caso. Necesito ayuda. Ok, puedes decirme a morrer tu vida. O como quieras, Jimena. Ok, ok. Nadie lo vio, Sergio. No dije nada. Bien, sigamos. Bueno, Freddy, me tengo que ir a dormir porque tengo mucho sueño y encima que son las 11 de la noche y mis padres solo me dan tiempo hasta las 10 de la noche. Dale, bro. Dale, no te preocupes. Gracias por pasarte. Gracias por el apoyo. Nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho, bro. Nos estamos viendo. Un gusto, de verdad que sí. ¿No leíste nada, Freddy? Sí, no. No, yo no leí nada. Lo leí, Sergio. Sin miedo al éxito. Aprovecha, aprovecha. Bien, sería que el perro. Ok, ¿qué está haciendo, Eddie? Él trata de encontrar un verdadero doctor para ayudar al hombre. Él llora porque dejamos leche. Él lleva al hombre enfermo al hospital. La primera. Bien. Ah, ya también estamos terminando ya. Ayude. Help. Pero va. Empieza a estar leche. Leche, miolk. Enfermo, sé. Bien. Lo logramos, muchachos. Bien. Hemos completado el cuento. Buen trabajo. Bien. Bien, 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 bien. Anara, merci, anara, ka, merci. Bien, 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 bien. Bien, gracias, 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 José. Así, niños, conocimos a su madre. Y así, niños, conocí a su madre. Bien, 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 bien. Bien, como pudieron observar en este preciso momento, hemos alcanzado el objetivo del día de hoy que nos habíamos propuesto. Gracias. Este, que sería practicar repaso. Ay, coye. Que serían estas tres unidades. Que era escuela, aire libre y gusto dos. Y terminamos con el cuento de Dr. Eddie. Que era, no era un doctor realmente. Pero bien, ¿qué se siente, Frey? Otro día, otro objetivo completado. Se siente bien. Lo importante es no rendirse. Si uno puede tratar de completarlo. Y si uno puede, si uno sabe y siente que uno puede completar la meta que uno se propone cada día. Hay que hacerlo. No, no hay nada que, no, no hay contratiempo que valga, pues. Pero bueno, y si pude, la voz me está dando ahorita. Eso sí, no crean. O sea, que estoy aquí esforzando. Pero bueno, aquí estamos firmes. Lo importante es cumplir la meta. Practicar que es importante, ¿sí? Y a ver, a ver, a ver. A ver, un ejemplo a seguir. No, este, no, de verdad, gracias, gracias a todos ustedes. Más bien por pasarse por acá, por la compañía, por el apoyo, por la ayuda. Porque sé que hay momentos que se me dificulta. Y bueno, entre todos nos estamos ayudando. Poco a poco iremos mejorando con este idioma, que es la idea. Y bueno, nada, pues ya sería todo por este momento. De verdad, gracias, 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 gracias. Mil gracias. Y bueno, ya pasaré la hora porque ya son las 12 y 17. Pero bueno, espero mañana estamos acá de vuelta. Cualquier cosa, cualquier novedad, obviamente, le estaré avisando por Telegram. Así como en el día de hoy. Pero yo creo que sí, mañana estaremos acá firme. De mañana estaremos acá de vuelta para practicar las nuevas unidades. Que en este caso se llama Pronombres 1. Sería la nueva unidad. Por lo que veo, son tres unidades. Son tres lecciones nada más. Entonces, no debe ser tan largo. Entonces, creo que en tres días son dos días normales. Y supongo que el tercer día es el nivel legendario. Va a ser un poco rápido. Así que vamos con todas. Ahora sí. Oni-chan-frey hasta mañana. Bien, ahorita me voy a preparar un chocolate caliente. Hot chocolate. Sin más nada que decir. Me despido correalmente. Gracias por los 10 likes. Ahora sí. See you tomorrow. Have a nice night. Se me cuida mucho. Sin miedo al éxito. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Abríguense bastante también. ¿Ok? Chao, chao. Ay, corazón. Nos vemos. Chao.